Todo esto es hablar bien de lo mágico, asombroso, genial que es Photoshop y Adobe. ¿Va? De ahí en fuera todo va de bajada. Ok, pues el día de hoy estoy muy contenta y muy feliz de dar inicio a este programa que hemos venido poco a poco trabajando a lo largo ya de un tiempo y realmente estoy muy convencida de que estoy iniciando con el pie derecho porque tenemos a un gran artista en este nuevo programa que tenemos pues para ustedes con nada más y nada menos que Alejandro Meléndez que es un fotógrafo que ahorita nos va a contar de él mismo, nos va a explicar a qué es lo que se dedica pero en sí lo importante y lo interesante de Alejandro es que tiene un trabajo pero cañón con trabajos que se enfocan en el fotomontaje. Entonces sin más le doy una gran bienvenida a Alejandro. Gracias Alejandro por estar aquí, es muy gratificante comenzar este programa que nos hayas aceptado la invitación a estar aquí. Pues cuéntanos, vamos a iniciar esto, cuéntanos qué debemos de saber de ti, a qué te dedicas, etc. Bueno, mi nombre es Alejandro Meléndez, yo estudié en la Facultad de Artes Visuales de la UNL Ahí en preparatoria yo estudié técnica, ahí yo estudié una especialidad Una especialidad, sí, que era diseño gráfico Ah, ok, muy bien Sí, ahí nos enseñaban de todo, vaya desde arquitectónico, ilustración, diseño gráfico, fotografía Y por eso me metí a la facultad, porque desde ahí me gustó Ya venías desde prepa trabajando por ahí temas de diseño Sí, de hecho a mí me gustaba mucho lo que era hacer ilustración y branding Pero ya al salir de la facultad lo intenté poner como que en práctica lo que es branding Tenía una agencia con mi esposa, se llamaba La División La División, ok, muy bien Ahí hicimos algunos proyectos, pero después junto con mi esposa fuimos entrando como que al mundo de la fotografía Iniciamos tomando algunos como fotografía de producto, más que nada de alimento Ok, ok De alimento Que es un tema también bien interesante esa rama, ¿no? de la fotografía para alimento Sí, tienes que tener mucho cuidado allá Sí, sí, sí Con la luz Ajá Este, pero después de eso nos enfocamos más al tema de lo que es fotografía infantil Infantil, ok, muy bien Con mi esposa ahorita tengo un estudio Muy bien Se llama Happy Bird Happy Bird Sí, hacemos sesiones de recién nacido Ah, ok, ok Familiares, de embarazo Y bueno, ese es más que nada mi trabajo ahorita O sea, lo que te dedicas tú, ¿100%? Sí, 100% 100% es Happy Birth Sí, Happy Birth En la que se enfocan más, lo que conozco de tu fotografía, se enfocan más a la fotografía de recién nacidos ¿Verdad? Ok, muy bien Bueno, después de un tiempo, este, yo me enteré que iba a venir un fotógrafo aquí a Monterrey Ajá Modelos Escala Sí, Modelos Escala Muy bien Solamente que yo no tuve la oportunidad de ir a ese curso O sea, ¿él de dónde es? Él es de Cancún Ah, ¿él es de Quintana Roo? Sí O sea, ¿es mexicano? Bueno, yo vi esa publicación y me llamó mucho la atención Pero no pudiste ir Pero no pude ir Híjole, ¿y luego? Después, este, vi que iba a dar un curso online Ok Que era de Domestika Ok Y de ahí fue donde dije, o sea, tengo que Tengo que tomarlo Sí, tengo que tomarlo Ok Bueno, de ahí tomé el primero, porque ya tiene dos Ajá Tomé el primero y con ese fui haciendo las primeras prácticas Ok, ok, ok Hice una foto de un mini Cooper con... que está como en la nieve O sea, empezaste entonces, tu primer proyecto, este, a fotografía de escala Fue con un mini Cooper Sí, con un mini Cooper Ahora, tengo una duda ¿Tú podrías decir que tu enfoque que tienes como hobby? Porque esto que estamos nosotros pasando... Mira, ya llegaron los alimentos Gracias Esto, oye, si no comes picante Híjole, están cañones aquí en Café del Monte Que ahorita les vamos a ir contando Muchas gracias Gracias Este, lo vamos a poner ¿Es de piña con habanero? ¿Piña con habanero? Uy, ¿y esta? Es de limón con chiquito ¿Esto se ve? ¿Ve esto? Vamos a ver Gracias Esto se ve picante, eh Bueno, que aprovechando que nos... Haciendo una interrupción ahí Que aprovechando, estamos en Café del Monte Es un lugar que, en definitiva, consideré muy idóneo para esta entrevista Porque... También, o sea, el dar con el... Con inicio, con el pie derecho contigo No podía faltar O sea, teníamos que estar aquí, presentes ¿No? Entonces, bueno La especialidad en comida Yo ya conocía este menú Yo me dijiste que no habías venido tú aquí, ¿verdad? Te van a sorprender Mira, entonces estaba preguntando El tema contigo, podrías decir Eso que tú tienes como hobby ¿Cómo lo llamarías? O sea, ¿tiene un nombre? Dinos el nombre que tiene este hobby Que tiene la fotografía de... Pues yo, más que nada, lo llamo así Con modelos escala Con modelos escala Porque todo lo que hago es, este... Vaya, escala Nunca utilizo algo a tamaño real Siempre es escala para tratar de engañar al ojo humano Ok Y piensen que es algo grande, vaya Sí, sí ¿Cómo es el proceso que tú utilizas para realmente, como mencionas Llevar, engañar al ojo humano Pensando que esta fotografía es tomada en tamaño real cuando no lo es Sí ¿Cierto? Ok, por eso se llama... O sea, se le conoce, ok Como fotografía a esta escala Sí, con modelos escala Con modelos escala Excelente, pues iniciemos a enchilarnos con esto Porque de verdad, créeme que sí está picosón Vamos a ver qué tal Yo ya lo conozco y de entrada te digo que esto está... Caña Está muy rico Está muy bueno Porque la salsa es artesanal ¿Sabes? O sea, está hecha Inclusive se le ven ahí unos pedazos de chilito ahí Sí Es muy bueno Y este tampoco deja Este... Vamos también, agarra, agarra ¿No traes hambre o qué onda, Alejandro? Sí Tú agarra, hombre Mira Como con fideo Con taco de fideo, exactamente Y nos trajeron ahí unas alzas Y nos trajeron ahí unas alzas Pues tú dale la mordida, hombre Entonces, para ir resumiendo ¿No te dices que hiciste, te preparaste de una manera En la preparatoria técnica, en diseño Y luego estudiaste, este... Inmediatamente después estudiaste diseño Diseño, sí Muy bien Entonces, te fuiste adentrando porque te fue... Te topaste con una fotografía de Félix Sí, de hecho, antes no me gustaba la fotografía Yo llevé una materia en la facultad Que de plano dijiste tú Sí, yo dije, no, no me gusta De hecho, en ese entonces yo tenía una cámara análoga Y había muchos compañeros que tenían la digital Y me caía bien gordo ir a revelar los rollos Sí Porque tenía que ir luego al día siguiente El arte de revelar el rollo Sí, 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 un rollo Sí Un rollo de revelar esos rollos Sí, por eso no me gustaba Y yo dije, no, ya esto, no más no No es para mí No es para ti Oye, por la hora, cambiando, retomando el tema de Café del Monte Por la hora no nos trajeron café Pero esto está muy bueno Muy bueno Bueno, entonces, ya vámonos al tema de empezar a fotografiar Y luego, el que más nos interesa es la postproducción de esta fotografía Que hace realmente que la magia de la fotografía que capturaste Sí Se transmita, ¿no? Sí, se transmita Bueno, más que nada, lo que yo trato en todas las tomas que hago con las fotos Es lo menos posible que pueda en postproducción Pero es imposible Siempre tienes que darle ese toque Y bueno, yo, por ejemplo, en el Mini Cooper Para simular la nieve Yo uso lo que es harina ¿Harina? Sí, harina Creo que se llama estarcidor Y lo voy... Ok Esparciendo ahí Sí, esparciendo Ok Este, y lo que más uso en lo que es en Photoshop Ok ¿Utilizas entonces para la postproducción únicamente Photoshop? Sí, solo Photoshop Solo Photoshop Ok Bueno, yo trato de hacer casi todo lo que se pueda a cámara Los efectos que más me permita o que más pueda en ese momento hacer Ajá Pero ya después viene la postproducción Que casi siempre son los fondos Y lo que es el color grading Ok También se lo doy Porque, bueno, yo creo que es muy importante Porque sí le da otro como... Este... Sentimiento a la foto Si tú editas normal la foto Bueno, yo siento en lo que yo llevo Ajá Con Photoshop Edito la foto Y ya la tengo como preparada final Ajá Pero le meto después ese color grading Ajá Que es un tratamiento de color Sí Y las comparas y ves muchísima diferencia Un cambio ahí bien fuerte, bien marcado Incluso cuando lo ves el sentimiento es muy diferente de ver una a ver la otra Sí, el impacto que tienes en la fotografía con este color, este color que impacta Sí Vamos a decir, haces ese cambio Sí, haces ese cambio Y lo haces también, este proceso en Photoshop Sí, es en Photoshop Ok Oye, cuéntanos un poquito de cuándo empezaste A adentrarte al mundo con Photoshop O sea, en qué momento dijiste Esto es lo que necesito O cómo estuvo la cosa Ok, bueno Como te mencionaba Bueno, desde la prepa Yo hoy ¿Ahí eres de prepa? Me metí un curso de Photoshop Ok Ahí lo conocí De hecho no conocía muchas herramientas Pero ahí le fui moviendo poco a poco En la facultad Pues era de A fuerza De que tenías que usar Photoshop Ilustrador Todos estos programas ¿Te enseñaron algo en la Facultad? En la facultad Muy poco Porque ellos por así decirlo Decían que ya tenías que aprenderlo tú De afuera O tú estarle moviendo No te iban a enseñar Tus propias formas A ver cómo le hacías Pero Digo, te enseñaban un poco Pero no todo Por encimita Una cosa Pero no te especializaron No, no me especializaron ¿Diseño? ¿Es diseño? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, pero no ¿Cuándo te graduaste? No me acuerdo Creo que fue en el 2000 Más o menos Hace unos 3 Unos 5 años ¿5 años? Sí 2015 2014 Ok Ok Sí Y bueno, la verdad A lo que yo he visto ahorita En la facultad Porque así he ido Y ya hicieron muchos cambios Ok Le metieron más salones Sí, como que se van Como evolucionando Por así decirlo Y pero Digo, desconozco las materias Que lleven ahorita Actualmente Sí Pues yo le voy a dar Mordir este taco Sí, sí No, sí está muy bueno Me voy a pelear yo ahora Con este taco Sí Uno y uno Como quieras los profesores Te hacen como que Te invitan vaya O te Comentan Te comentan Sí, de que pues Practicalo tú O sea, pues eso va a ser Como que tu forma de vida Por así decirlo Ya después de que salgas De la facultad Lo vas a tener que usar Tienes que aprenderlo Y nadie te va Aunque tú vayas con un maestro No te va a enseñar todo Tú tienes que moverle A ver videos En YouTube En Internet Y de ahí tú vas Aprendiendo Capocitarte tú solo Buscarla en manera Sí Cursos Ver de qué forma Lo puedes como Dominar Vamos a decir Dominar, sí Y digo, no puedes Dominar la herramienta Al 100%, ¿verdad? Porque siempre salen Actualizaciones Y vienen cosas nuevas Claro, claro Este, pero aún así Pues tratar de conocer Las más herramientas Que se puedan Yo podría decir Que yo no lo conozco Al 100%, pero O sea, busco Este, lo que Yo ocupo en ese momento Ok Sí, de que Ay, necesito ver Cómo igualar colores De una foto a la otra Cómo dar luz Sí, o cómo dar Cierto tipo de luz O más contraste Este, si no sé hacerlo Lo busco en Internet Lo buscas Vas corriendo y buscas Ok, muy bien Sí, pero sí, pero sí Todo lo hago en Photoshop Todo en Photoshop Sí Oye, ¿has pensado En algún momento Este, otra herramienta Que no sea Photoshop Para esto que tú haces? No No Dices tú ¿Para qué ¿Para qué le ando Investigando? Sí, para qué le ando Moviendo Si esto es lo que Sí, hay otras Que he visto Pero Bueno, yo al verla Lo que es la Mesa de trabajo Sí, la interfaz Digo, sí se ve muy similar Pero a la vez digo No, pues Creo que no la entendería Sí, sí Ya estoy familiarizado Con Photoshop Estás muy familiarizado Con la familia Adobe ¿Utiliza algún otro programa De la familia Adobe? Sí, a veces uso ilustrador También a veces hago ilustraciones Ah, muy bien Esa parte no la sabía Sí, de hecho En mi página En Instagram Mero abajo Tengo ahí algunas ilustraciones Vamos a poner ahí La página Tu página Sí Para que vean también O sea, aparte Lo que les vamos a estar mostrando Ahí a cuadro Lo que van a estar viendo Aquí en el video Vamos a poner aquí Tus redes sociales ¿Sabes qué? A mí me encanta Este Yo de hecho Llegué contigo Porque no nos conocemos Es otro Otro Random Path Que no O sea, es la primera vez Que nos vemos Alejandro y yo Pero Este Yo llegué contigo Por Behance Sí Que de hecho Behance también es de Adobe Pero Sí, es de Adobe Pero todo Todo cae en Adobe ¿No? Pero caí contigo Por Behance Este Vimos tu trabajo Y dijimos Híjole Este Chao Está cañón Crack Gracias Este Te has inclinado Hablando ya Que dices Que nada más Utilizas Adobe ¿Te has inclinado Por Lightroom O crees tú Que no es necesario Porque nada más Estás editando una imagen? Este Pues a veces Si es necesario Yo lo considero Cuando es mucho Son muchas imágenes Sí Sí Yo por lo regular Cuando hago una foto Si tomo muchas imágenes Pero por ejemplo A veces hago lo que es El focus stacking Ok Que es este Enfocar diferentes planos Luego juntarlo Juntas Para que todo se vea Nítido O enfocado Y ahí solamente Son seis fotos Pero o sea Yo ya las tengo Marcadas Si tomo fotos De más Pero casi nunca Hago de que 50 100 Casi siempre son 10 fotos 15 fotos O sea Perfeccionas tú la toma Sí De tal manera que dices tú Ya no me voy a estar peleando En postproducción Yo sé lo que necesito Sí Ya traes el ojo ahí A lo mejor al inicio Ahí medio Sí Al principio sí batallas De hecho Digo Comparas los trabajos Que tienes Los primeritos Que tú sientes que en ese momento Este Son perfectos Ajá Y después ya Digo Ahorita tengo ya como unas Seis imágenes Siete que he hecho Este Y voy viéndolas Después de tiempo Y digo Ah se me hace que me faltó Un poquito aquí Ajá O me faltó contraste O ponerle un poquito más de color Otro efecto Sí otro efecto ¿Aprendes otro efecto? Sí digo Nunca acabas de educar al ojo Sí Y muchas personas no creen eso Yo era de los que no creían De que te decían Bueno en la facultad me decían Este Tienes que aprender a educar el ojo Ajá Y yo decía pues Digo siempre voy a ver igual ¿No? Pero no Así Conforme avanzan los años Vas viendo las cosas diferentes Sí Vas percibiendo algo distinto ¿No? Sí En las imágenes Sobre todo los efectos Que puedes lograr Sí ¿No? Este De todas tus imágenes ¿Cuáles? Yo tengo una favorita Pero De todas esas imágenes Que hemos visto Que has publicado ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita Se me hace que es la de la casita Una casita de madera Sí Esa es mi favorita Es la última No bueno Hice hace unos días otra Ok Todavía no la has publicado Esta última Sí La publiqué en Instagram Ah en Instagram Hace como una semana Ok ok Pero la de la casita ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos ¿Cómo fue el proceso? Me tardé como unas Dos semanas en hacer la casita Sí la hice con Con foam board Y luego con palitos De los que usan Los abatelenguas Los doctores Ah sí sí Ajá Bueno lo fui cortando Con un puto De maderita ¿no? Sí Sí lo fui cortando Luego ya le hice efectos Con pintura Y le pasé un encendedor Para darle ese efecto Como quemadito Como añejo ¿no? Sí como Sí antiguo Antiguo Ok Muy bien Y lo que sí va a tener Un chorro fue en hacer La montaña ¿Qué material es ese? Ese es Fumular Es uno que usan En construcción Ah ya Para que no pase el calor Ah ok 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 Yo pensé que era para Evadir el sonido No Creo que también lo usan Para eso Ah ok Sí Yo algo había visto Como material que utilizaban Para eso Oye pero Además estoy comiendo yo ¿Qué onda? Ahorita ahorita Estás bien Estás bien buena plática Tú siguele comiendo Sí de hecho Pues ese tip Me lo pasaron Mi esposa Vendió unos fondos Que ya no necesitábamos Este Y una muchacha La contactó Y resulta que era Hermana de Félix Hernández Hombre Y de ahí yo le dije Oye pues pregúntale ¿Ya habías tomado el curso? De Félix ¿Cuándo ese momento? En línea sí ¿El de línea sí? En línea sí ¿Y luego? Y yo le dije Oye pregúntale A ver si de pura casualidad Me puede decir ¿Qué material es el que usa? Porque yo lo veía Y decía Es como morado Rosa Pero no sé ¿Qué material es? ¿Y no te decía En el curso? Este creo que en ese no Porque trataba Era el de Hacer el Él hacía una camionetita Con Con la harina Para hacer morar la nieve Era otro proyecto Era otro proyecto Sí Pero yo veía videos de él En su trabajo Sí en su trabajo Porque sube mucho Detrás de cámaras Y cuando hace las imágenes También sube a veces Videos de él Cuando está haciendo las cosas Y la verdad Bueno a mí me gusta mucho Y dijiste Aprovecha que conocemos A la hora a la hermana Pregúntale A ver si te dice Y sí de volada Le respondió Ok Y yo decía No pues la verdad Que chido Porque hay muchos Artistas o fotógrafos Que a veces les preguntas algo Y no te dicen Como que se lo guardan Claro De que secreto Sí Yo le dije No pues qué padre Que sí te dijo Y vaya estaba bien emocionado Y estaba muy emocionado Porque dije No pues Pero luego Desmiénteme Lo conociste ¿no? No No lo conocía No lo conocía No lo conocía Vamos a tener que traerlo Entonces en Monterrey O vamos O lo traemos Lo que sea más fácil Sí porque ya no ha venido Creo que ya no ha venido aquí Ah ok ok Muy bien Pero entonces te inspiras En su trabajo Sí en su trabajo ¿Otras personas Que estén como que en este rubro Que digas tú Híjole No Yo podría decir Que él es el que ¿Cómo se le dice? Como pionero Pionero Ok En ese estilo de foto Aquí en México En México Sí Ok muy bien Podría decir yo Que por él Yo hago este tipo de foto Ok muy bien Excelente De hecho Hay ocasiones Que he subido fotos Ajá Y a veces me dicen Ah son como las de Félix Hernández Y yo digo Pues sí es como que Estoy inspirado en Félix Estoy inspirado en él Y digo nunca trato de copiar Lo que son sus fotos Claro Yo siempre trato de hacer Lo que es algo diferente Ajá Pero utilizando este tipo De fotografía con modelos A escala ¿Qué es lo que hace O sea La fotografía O la postproducción Lo que hace este realismo De llegar a este realismo Tú puedes decir O sea Photoshop O ya la producción Ahí de foto Digo yo creo que Es Ambas Vaya Van de la mano Van de la mano Pero Este Yo puedo decir Que la fotografía Porque Si tienes que Si no sabes Este Por ejemplo Los planos Si tomas uno desenfocado Y otro enfocado Y te queda uno mal O sea Ahí ya pierdes Lo que es el Focus stacking Y ya no lo puedes hacer O sea Si es desde la foto Tienes que saber muy bien Lo que estás haciendo Hay que aventurarse El tema O sea Esto está muy ligado Al tema de la fotografía ¿No? O sea El del saber Este Fotografiar correctamente Porque dices tú ¿Para qué me pasó Cien O ochenta Fotos Si a lo mejor En cinco Seis Diez La saco ¿No? Digo y aparte Este Lo que buscas Para ahorrar tiempo Es que todo te quede Desde la foto Ok Pero digo No es posible Siempre tienes que Usar otra herramienta En este caso Yo uso Photoshop Para la postproducción Pero si es imposible Tener todo Es un conjunto Es un conjunto Yo digo que van de la mano De trabajos ¿No? Sí Van de la mano O sea No es uno más importante Que el otro Sino es una acción Conjunta Para llegar a este resultado De hecho hay herramientas Para hacer el Focus Stacking Ok Y yo utilicé una Pero después dije Pues creo que lo puedo hacer Con Photoshop también Y las últimas fotos He hecho ese proceso ¿Ese proceso? Sí En Photoshop En Photoshop Ok Excelente Sí Todos los días Aprendo algo nuevo Yo siempre comparto Con los alumnos Que el único límite Realmente De todas las herramientas Adobe Es la creatividad Sí O sea Puedes pasarte Toda la vida Creando cosas nuevas Porque la herramienta Es tan infinita Y lo que te da Esa Esa Constante crecimiento Es pues la creatividad Entonces ¿Concuerdas? ¿Cómo vulgas Con esta idea Que tengo yo siempre Que comparto? Sí ¿Sí crees? Sí, yo sí creo en eso Y cómo te inspiras O sea Cómo dices tú Híjole Ahora voy a hacer una casita O sea O sea Cómo agarras esta inspiración Vaya Es depende A veces sí traigo Como que un concepto Por ejemplo La casita Fue por lo del coronavirus Dije Voy a hacer Una casita A lo mejor Que esté En un lugar solitario Pero sin perder Lo que es la belleza Del paisaje Ok Digo Quiero que transmite A la vez Que es algo bonito Hermoso Sí Pero también algo Que es solitario Como lo que estamos viviendo ahorita Que estás encerrado en tu casa Sí Digo A veces agarro conceptos Y a veces Veo un carrito Y digo Un modelo Digo Ay se me ocurrió Hacerle No sé En un callejón O algo así Y lo hago Ok Porque este El mini Cooper O sea También Ese es mi segundo favorito O sea Primero está la casa Porque inclusive Le metes luz ¿No? O sea La casa está prendida Está encendida Está como dices tú Solitaria Digo Ya también la estamos Ya la vimos Pero el El mini Cooper Que está como Ahogándose O está ahí cayendo Es un mini Cooper Sí es un mini Cooper De hecho es el mismo De las tomas De la nieve De la nieve Ah sí es cierto Que está como también Así como Solitario Sí Este ¿En qué momento Cómo llegas A esta A este Concepto A esta idea Cómo le haces Bueno Ese también fue otro concepto Que Sí pensé No fue como que Ah nomás agarré El modelo Y voy a hacer algo así Sí No ese también fue algo Como para Lo que es la contaminación En los océanos Que dije que hay Muchas bolsas de plástico Que ahorita ya ven Que ya lo quitaron Lo de las bolsas Ajá Y dije Pues voy a hacer algo así Como que Vayan con mi estilo Ajá Este Que sea referente A la contaminación Ok Por eso puse lo que fue El mini Cooper Como cayendo Cayendo Y a los Alrededor hay como Unas tortugas Sí 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 Unas tortugas Ahí que están Viviendo lo mismo Que está viviendo El mini Cooper Y por así decirlo Estamos invadiendo Como que su ecosistema Ok Ese fue como que El concepto Bueno Está fuerte Está muy bueno Está muy bueno Cómo llegas a este punto O sea Dices tú Me voy al día de hoy A tomar un café O me voy Este voy a O lees algo O sea Ya cuéntame O no me vas a contar O sea Cómo Cómo llegas A estas ideas O cómo surgen Estas ideas tuyas Ok pues Yo creo que Más que nada Es de la Pues mi vida Cotidiana Este Por ejemplo Eso es lo que te digo El coronavirus Es una situación Que estábamos viviendo Y pues la aterricé En una imagen Lo de la contaminación En los océanos Igual Lo aterricé en una imagen Y es algo que Pues vivimos Cotidianamente Y A otras imágenes Sí digo Este ¿Sabes qué? Digo a mi esposa Oye me gustó Este carrito Lo voy a comprar Y voy a hacer Este Darle un concepto Ya Digo a lo mejor Todavía no tengo Visualizado Qué es lo que voy a hacer Final 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 Pero tengo vagamente Una idea Ok O sea en base Al objeto Al objeto Sí En base al objeto Vas trabajando También conceptos Sí Sí También voy trabajando Conceptos Ok Muy bien Y vaya Esas son como que dos Una es en base al objeto Y otra es ya tener el concepto Una situación Sí una situación Ok Ok Y bueno Lo que yo hago es Este ya cuando tengo Mi idea visualizada Lo que es en mi mente A veces la bosquejo Ok En papel Y a veces solamente La traigo en la mente Ok Este Y después Lo que hago es Digo ok Y la escena va a tener Una cerca Ciertas piedras O así Voy anotando Todos los elementos Y digo Ok Este elemento Lo puedo hacer Con yeso Voy sacando Como que materiales Ok Eso es lo que Bueno Más me gusta Y creo que lo más difícil Porque tienes que simular La textura Para que Cuando tú veas la imagen Digas Pues es algo Este Es Como a escala real Vamos a decir Que vas probando Sí Con material Herramientas Materiales Objetos Para llegar A realmente Darle en el clavo De que esto sea Al ojo humano Real Real sí De hecho Con lo de la montaña Donde está la casita Batallé bastante Porque Hice lo que es la forma De la montaña Sí Y usé El creo que es polistireno Pero viene Ese que es en spray Y se expande Ah ya ya Yo lo puse Y le fui haciendo cortes Luego le eché Y eso arriba Y le dije a mi esposa Oye Ya lo había pintado Lo pinté como cuatro veces Le dije No me gusta No se ve No llega Y me puse a ver fotos Dije A ver Déjame ver las montañas Para ver cómo están hechas O cómo es la forma Y empecé a ver fotos Y fotos Y fotos Y fue cuando dije No se me hace que Lo voy a apilar Dije Es más trabajo Le dije Pero es algo que me va a gustar Pero va a salir Sí va a salir como yo quiero Y empecé a cortar Puras placas de formular Y las fui apilando Ok Y luego las fui Como desgastando Desgastando con un cúter Desgastando Sí, sí, sí Está muy bueno este rollo Entonces vamos a decir que No hay nada escrito O sea, en cuestión De lo que traigas en mente Ya sabes el camino Si no Lo vas trabajando Poco a poco Sí, lo voy trabajando Ok Vaya, lo voy creando Por así decirlo Ajá Y hay veces que Tengo una idea Y digo Quiero hacer No sé Una cosa Un objeto Y a veces no me sale Y no me sale Y a veces sí digo No, ¿sabes qué? Pues no lo hago Y a veces sí lo intento Pero a veces Muchas ocasiones Son por el material De hecho Hasta las piedras Yo creo que andas buscando Ahí en el parque Mi esposa a veces me dice Ya tira eso Alambres y cosas así Y le digo No, es que a lo mejor me sirve No lo puedes aparecer Porque te tienes ahí Tuba copa ahí de cosas De los tubitos Que vienen en los globos Esos que inflan Ah, sí Que los traes así Blancos Un palito, sí Blancos Bueno, yo tengo bastantes Porque a veces los uso Como tubos De edificios Ya los pinto Y los pongo Sí, pero si a veces sí me dice En las fiestas infantiles Robando ahí Sí Los papotes O qué, ¿dónde los consigues? Este Cuando compramos los globos Para las sesiones De ahí nos los dan Véngase para acá Sí ¿Cuál crees tú Que sea la recomendación Más valiosa De adentrarse a este mundo De este tipo de fotografía? ¿Qué dices tú? Si Si empiezas con esto Puedes llegar De una manera más acelerada O de una manera más interesante ¿Qué crees tú? ¿Qué le recomendarías a alguien Que le interese esto? Este tipo de fotografía Ajá Pues más que nada Pues que Que practique mucho Que experimente Porque eso es lo que yo he hecho Experimentar Con muchos materiales Ajá Y vaya Pues a mí me ayudó mucho Tomar los cursos Ajá De Félix Hernández Ajá O sea Tomas un break Vamos a decir Sí De que ya me vicié con esto Déjame me Sí Me distraigo con otra cosa Sí Así es O a veces no tengo tiempo Por el otro trabajo Sí Sí Y digo Sí Esto es 100% hobby Sí es hobby Sí 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 Pero bueno Yo creo que es experimentar Igual con la cámara Experimentar Yo tampoco Vaya Soy como que Muy experto con la cámara Ajá Pero igual Si no sé algo Lo busco Ok Lo busco Pregunto Y bueno Yo creo que también Es el factor Preguntar Porque mucha gente Tiene vergüenza Yo también Cuando estaba en la facultad Tenía vergüenza De preguntar cosas Acercarte a alguien Que esté en esta industria Sí Acercarte a alguien Que sepa Sí Y te guíe Pero O buscar como te digo Porque yo igual Cuando estaba en la facultad Este A veces no preguntaba las cosas Por pena Por pena Sí Y no Si tienes que preguntar Ya después se me quitó Y digo Oye No entiendo algo Ahí voy a preguntar Lo voy a preguntar A quien sepa Al experto A quien sepa Sí Sí O sea El estarse completamente Adentrando Constantemente Estar activo En este mundo O sea El perder el miedo El estarse capacitando Sí Eso también Podríamos decir Que eso puede ser Como que Las piezas importantes Para darle en el clavo ¿No? Y incluso No solamente Si te gusta este tipo de foto No solamente Tomar cursos De este tipo de fotos Sino de otros O sea Todo Por ejemplo Puedes tomar de moda Y aprendes a manejar las luces Claro Sí Este Todo sirve Ok No es como que solamente Este tipo de fotografía De que Ay no hay un maestro De esto Sí tan especializado ¿No? Ok Porque yo hasta ahorita El único que he visto aquí Es Félix Hernández Ese es Félix Sí Y ahora tú Nos vas a tener que dar un curso Ya O sea Ya nada más picamos a la gente Pero no Pero no les damos Este Ninguna Clase Ninguna clase Tienes que dar un curso Estaría muy interesante Que nos dieras un curso Sobre todo De la post Mira El tema De 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 la fotografía Y las luces El dominación El equipo Lo vamos aprendiendo Digo En la post igual Sobre la marcha ¿No? Yo creo que Que todos vamos Vamos incrementando Nuestro nivel En todas las áreas En todos los aspectos Para llegar Al final A entregar A mostrar Un trabajo creativo Sí Este Pues Que vamos a decir Que valga la pena En nuestro concepto Porque Yo he visto cosas Este Muy sencillas Sobre todo en la parte De la publicidad Ok Ya desviándome un poquito De esto Pero En la que Pues Yo siempre también Lo comento O sea No hay nada escrito ¿No? O sea Es estar aquí Es estar Una y otra vez Intentándolo Una y otra vez Capacitándose Sí El compartir Con gente Que esté también En el mundo En esta industria En la fotografía En la postproducción En la producción En todo esto Suma ¿No? No me dejarás mentir En ese sentido Y eso es lo interesante La magia De seguir creciendo Nuestra creatividad Inspirándonos De más gente De otras personas Compartiendo tips Eso es lo que A mí Digo Eso ya es Digo La entrevista No hace a mi lado Pero Pero Yo creo Que es lo que Nos estás compartiendo Tú ¿No? El acercarte El preguntar Perder miedo Este Capacitarse Tirarse Este A las pruebas Arriesgarse Arriesgarse ¿No? Si crees Que esto sea Lo indicado Para Que a veces También nos da miedo Hacerlo ¿No? Si a veces nos da miedo Incluso Este Vaya Yo tengo un año Con este tipo de fotos Tomé las primeras fotos Este Y no me convencieron mucho Ajá Las del minicúper En la nieve Ok Esa fue una práctica Que hice Del curso de Félix Del curso Ajá Pero luego hice otra Que era Es un corvette En la arena Bueno Ahí estuve experimentando Con lo que es La Que es la maseca Esa harina Para las tortillas Ajá Bueno Y tomé unas fotos Y dije No pues se ve bien Luego la dejé Que se secara Porque mi esposa Me dijo Oye Si la dejas Que se seque Se va a grietar Y a veces En el desierto Así Hay este tipo Como grieta ¿No? De grietitas Y bueno Dije Ah déjame la dejo Y que se empiece A grietar Y digo Ah sí es cierto Y digo Sí Y tomé otras fotos Y vaya Me gustaron mucho Ok Esas las publiqué En una página Que se llama Fstoppers Fstoppers Sí Ok Y vaya Salió de que Al día siguiente Yo ni sabía Vaya No me había dado cuenta Más que me metí a mi correo Y de que la había nominado Con foto del día Y le decía a mi esposa Dije A lo mejor no soy tan malo Ajá Dije Pero pues Algo aquí bueno De haber Digo por lo mismo Te tienes que arriesgar No importa lo que te diga la gente Tú arriesgate Y puede que sea algo positivo Si es negativo Pues como quieras O sea Puedes aprender Aprendes Sí Ajá Y bueno Desde ahí yo dije Que se me hace que Vaya Soy bueno Ajá Y te picaste Sí Me piqué más Picaste más Sí Y sí Continuaste con varios conceptos A mí lo que me gusta Porque yo no Yo no me inclino Hacia esa Vamos a decir Especialidad Si la podemos Denominar de esa manera Yo no me Yo me inclino Mucho más A lo publicitario Ajá Pero Lo tuyo está inclinado A lo artístico Sí Híjole De verdad No es por nada Te lo digo O sea De verdad Está muy padre Tu trabajo Felicidades No te he felicitado Aquí Este Enfrente de todo Yo te lo he felicitado Ya te lo he felicitado Pero Pero Este Yo creo que Te vuelvo Te vuelvo A felicitar Porque Sí es muy interesante Tu trabajo En el sentido artístico Y más Aún que yo no conocía esto De que Por ejemplo Lo del COVID El que te inspiraste Con esta situación Que estamos viviendo Y lo No lo trataste Lo proyectaste De una manera Estupenda Y eso es Lo más Vamos a decir Aparte Interesante Este O sea Sí De verdad Muy gratificante Saber Que herramientas Como lo son Photoshop Te permitan esto Está bien Bien Chingón Está bien Chingón Saber Que esto Podemos hacer Y muchas cosas más Porque Nos seguirás sorprendiendo Con tu trabajo Y de verdad Estoy Si soy 100% Adobe Porque soy 100% Adobe Con esto Realmente me crea Un amor Todavía a esta herramienta Este software Ver trabajos como el tuyo Te ayuda mucho La verdad Te hace la vida más fácil Te hace la vida más fácil Pero Pero sobre todo Lo artístico Porque yo no lo tengo Por eso te felicito Porque tú Sí Por eso te invitamos Este Si lo proyectas Y está Muy cañón Muy crack Muy chingón Muchas felicidades De verdad Está muy fregón Y ya lo irán viendo aquí Este Todas tus Tus transiciones Tus timelapse Que nos Que nos Regalaste Las vamos a Las vamos a ir poniendo aquí Para que vean Como todo esto Poco a poco Cómo lo vas construyendo ¿No? Sí Entonces pero Ey ya se nos enfrió ¿Qué pasó? No hombre De verdad Vamos a Va a venir este Va a venir este El mesero A decir Ey pero ¿Qué tenía? ¿O qué onda? De hecho Cuando hice el de la casita Ajá No me había dado cuenta Y cometí un error En la casita ¿Error? Este Cuando hice lo que es el techo Tenía que salir la teja De la casita Sí Y yo la dejé por atrás Adentro Bueno la corrigí en Photoshop Ah ya es Sí O sea O sea Algo que Vaya eso me ayudó mucho Ajá En esa situación Ok Porque le dije a mi esposa Se ve rara Le digo Pero no sé qué es Soy diseñador por un arquitecto Soy diseñador por un arquitecto ¿No? Digo se ve rara Y yo me puse a ver casas Y dije Ah hombre era esto Llegué en la teja Y dije no Pues en Photoshop La hago más grande Véngase Sí Termino de construir la casa Con Photoshop Con Photoshop Sí Sí hombre Es una magia De verdad Este Desde la amplitud Que te permite Ya sea En el área De publicidad Artístico Este O sea hobby En el área en la que sea Te da bastante oportunidad De herramienta Sí De experimentar De crear De hacer Y de mostrar Para mostrar tu trabajo ¿No? Sí Que por eso Es el programa Como ya sabes Pues muestra tu trabajo Ya mostramos tu trabajo Ok Qué trabajazo Gracias Este Y continuaremos Continuaremos mostrando trabajo Y te quedas debiendo Alejandro Nos quedas debiendo Este Una clase Este Que yo sé Que ya tengo más convencido Pero de verdad Con el enfoque De 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 No nada más De la fotografía A escala Sino también El El fotomontaje Sí Entonces Son Son dos magias Las que yo veo Que tú Que tú experimentas De hecho eso es muy Bueno a mí se me hizo Muy difícil El fotomontaje Sí Pues igualar los colores De la foto que tú tomas Ajá A las fotos que vas a incorporar Sí Es difícil pero como te digo Buscándole en internet Sí Aprendiendo Aprendiendo Ajá Vaya lo logras Y vaya yo digo Practica Siempre practica Y practica Nos tienes que enseñar Estoy segura que nos vas a dar una clase Bien especializada en esto Del fotomontaje Ajá ¿Verdad? Este Algo más que nos quieras compartir Antes de irnos No pues la verdad Muchas gracias por invitarme Ándele Tampoco me iban a dar las gracias ¿Qué onda? Sí No muchas gracias por invitarme No 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 Y pues la primera vez que hago Una entrevista Sí 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 Y la verdad De muchas vas a ver Espero De muchas No nada más aquí en casa Sino mucha gente ya O sea que esto que tienes Muy poco también Sí O sea yo nada más comí boneless Y taco Y me acabé todo Y no va a faltar que me pate tu coca Pero agradecerle también a Café Belmonte Que nos haya prestado sus instalaciones Y que nos esté compartiendo estos alimentos Que ahora está muy bueno Les recomendamos que vengan a Café Belmonte Por el horario Digo estamos aquí en la tarde La especialidad de aquí es el café Y yo que soy amante del café No se pueden perder La maravillosa experiencia Que pueden encontrar aquí En la preparación de sus De las bebidas que tienen de café Es otra cosa Es otro boleto Gracias nuevamente Alejandro De que hayas aceptado esta invitación Nos veremos pronto nuevamente Y nos quedamos picados con tu clase Ok Este para próximamente Y vamos a estar arrojando Este Invitación al público Para que se inscriban contigo Ya está Pues nos despedimos así Porque nos queda de lejos Sí No hay de otra Pero pues bueno Mira saluda así de esquinita No con el azul Con la copita Con la copita Ahí está Ahí está Muy bien Pues gracias Y nos seguiremos viendo en otros capítulos Este Con otros artistas Esto fue Muestra tu trabajo Y nos seguiremos viendo en otros capítulos